Un novedoso sistema de construcción, novedoso sistema de construcción. Para que usted domésticamente lo entienda, son paredes de tergopole encerradas con mallas metálicas. Bueno, Diego Salazar nos contaba lo siguiente. Bueno, estos son paneles de EPS con malla de alambre, que revocados forman un sistema monolítico de construcción. Y tiene la ventaja de la rapidez y es superior a la tradicional en limpieza. Fíjate que no tenés desperdicio, escombros, nada. Y la rapidez y el costo también que eso conlleva. Claro, siendo doméstico y didáctico, hay como una capa de tergopole, para que la gente entienda, comprimida por una malla y que se le coloca, obviamente, allí lo que van a hacer los muchachos en este momento, cemento. Sí, se le proyecta cemento a presión para que se forme la estructura que le va a dar rigidez al sistema. ¿Puede ser rústico o puede quedar liso como esta pared? Claro, en realidad el acabado que le deja a este sistema es muy superior a un grueso tradicional. Después se le puede hacer el revestimiento como si fuera un tradicional. Fino, pintura, yeso, etc. Cerámico. ¿Y esto obviamente reduce los tiempos de construcción? Reduce los tiempos y, bueno, y por ende los costos también. No sin eso, merma de calidad, ¿no? Al contrario, esto está totalmente aprobado. Es más, hay casas de Procrear hechas con esto. Cuenta con todos los certificados que avalan la actitud técnica, digamos. Qué barba. ¿Y cómo con el tema de instalaciones? ¿Se hace como una pared común? No, no, no. Esto es mucho mejor porque no tenés que andar rompiendo lo que ya hiciste como se hace en una casa normal. Esto se prevé antes. Después, vamos, te voy a mostrar allá en los baños. Con una simple pistola de aire caliente se coloca todo lo que es las instalaciones, tanto sanitarias como eléctricas. Y me imagino por las condiciones termoacústicas, además. Aparte tiene esto, bueno, por ejemplo, en Buenos Aires y en el sur está ya vigente la ley de sustentabilidad. Que hace, bueno, entonces, estos, los paneles, van de distinto espesor. El más fino, que es de 4 centímetros, ya cumple con la norma que es el K, que es la capacidad de transmitibilidad térmica, de 0 a 94. Qué bueno. ¿Y la estructura de techo cómo se hace? Bueno, el techo se puede hacer, esto una vez que está revocado, imagínense que es como superior a una estructura de vigas y ladrillos. Porque esto es todo, es todo, el panel forma. Una vez revocado, es vigas, es columna, es encadenado, es pared a la vez. ¿Es una mona estructura? Monolítico, se llama un sistema monolítico. Entonces, después arriba del techo se puede hacer una loza tradicional, un techo de chapa. O extender la construcción. O extender la construcción, aprobados hay hasta edificios de 4 pisos. ¿Y la, por ejemplo, la resistencia, la durabilidad? La resistencia es superior al tradicional. Bueno, vos imagínate que tenés el doble de cemento y el doble de hierro que en una casa común. Porque es todo hierro, desde la punta de aquel alambre hasta la punta de aquel alambre, está unido todo. Es todo un bloque, por eso se llama sistema monolítico, es todo un bloque revocado, forma toda una estructura que vos la moves, haces cuenta que si la pudieras mover, moverías todo junto. Entonces, esto es antisísmico. Qué bárbaro. ¿Y acá qué estás construyendo? ¿Un salón? Estos son unos locales comerciales. ¿Locales comerciales? O sea, con un piso cementado, esa es la base de toda la estructura. Esa es la base de toda la estructura. Y eso radica también en la rapidez, te evitas los cimientos, te evitas la humedad, te evitas mil problemas. ¿Y el tema costo, digo, comparado a una construcción tradicional? Contra una tradicional es más barato, más barato, según el tipo de diseño que se requiera, varía entre un 10, un 15, un 20, hasta un 30, si el proyecto lo permite, es bastante más económico y más rápido también. ¿Y es, Diego, esta es la primera construcción de Mianfune con esta característica técnica? Tengo entendido que sí. Sí, tengo entendido que sí. ¿Y cómo hace la gente para, digo, contactarse, hay alguna página y algo para instruirse en torno a este tema? Sí, sí, sí. Digo, porque viene el tema Procrear, viene mucha construcción. Claro, claro. Bueno, el sistema se llama Concrete House, lo buscan ahí, www.concrehouse.com, y está avalado por, es del grupo Etisol, que es un grupo que hace más de 50 años que está en la construcción, que es la que se encarga de comer, hay varias marcas, ¿no?, pero la que trabajamos nosotros es Concrete House. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.